Hola nenis, ¿qué tal? Esta semana he recibido una cantidad indecente de paquetitos de Aliexpress así que voy a grabar varios vídeos y bueno, empezaré con esmaltes porque es lo que más he recibido y son muchos, así que vamos allá Empezaré por estos que creo que son los primeros que me llegaron aunque he recibido tantos que he perdido la cuenta son de la marca IBCCNDC se complicaron mucho la vida para ponerle los nombres a estos esmaltes, la verdad Este es el número 24 que ya lo he comprado de cara al veranito un rojo bastante veraniego y bueno, estos esmaltes están muy bien pero son bastante, bastante claritos como veis, aquí se ve más rojo y con dos capas queda bastante, bastante más rosado que rojo en estas muestras he tenido que poner tres capas primera vez que hago muestras con tres capas y lo que decía a estas muestras les he tenido que poner tres capas por eso lo he anotado aquí porque siempre las hago de dos y bueno, veis ya el acabado en este lado mate y en este lado brillo todas las muestras van a ser igual este es el número 43 del color ya sé que no coincido con el de arriba pero yo tengo un sistema propio para organizarme según colores si queréis que os lo explique en un vídeo me lo decís y bueno, lo que decía este también lo he hecho con tres capas es bastante más cubriente que el rojo pero no demasiado tampoco y bueno, veis se ve más oscuro en el tarrito que en la muestra por último el número 28 de esta marca que es el negro este sí que es cubriente este solo le he hecho dos capas y con una ya ha cubierto la uña a la perfección prácticamente la segunda ha sido más que nada para eso para quitar imperfecciones y alguna rayita pero es muy muy cubriente de hecho de este he pedido otro porque yo el tono que más gasto es el negro y es una barbaridad me ha encantado de los otros no sé si pediré más colores porque la cobertura no me ha convencido en otro enlace compré también este top coat y os lo enseño junto con estos esmaltes porque el lado que contiene el brillo en estas muestras lo he hecho utilizando este top coat y la verdad bastante bonito tiene un brillo bastante bastante bonito y bueno este lo compré en concreto por el tamaño este es de 12 mililitros luego pedí este otro esmalte también en negro es el que llevo yo en esta manicura que tenéis el vídeo ya publicado os dejaré el enlace por aquí arriba bueno me da mucha rabia porque he estado mirando los enlaces donde yo compré las cosas y la mayoría ya no existen pero bueno prácticamente todos a partir de ahora no todos a partir de ahora son de Elite 99 todos los que voy a enseñar y bueno aunque los enlaces donde yo los compré ya no existen siguen habiendo muchísimos vendedores que los tienen incluso creo que en las mismas tiendas donde yo los he comprado han quitado un enlace y han puesto otro así que revisaré todo muy bien y os buscaré los enlaces como digo es el que llevo aquí en este lado podéis ver el acabado como queda en mate y aquí como queda con brillo y bueno cubre bastante bien yo solo llevo dos capas y este también me ha gustado mucho así que si lo vuelvo a encontrar también lo encontraré si lo vuelvo a encontrar perdón también lo compraré decir que este es un es un esmalte de un solo paso o sea se supone que es base esmalte y top coat pero yo no los uso así entonces no lo he probado así yo siempre me pongo base y siempre me pongo top coat pero bueno el acabado muy bueno luego me ha llegado también este plaquetito la verdad es que este vendedor lo envía todo súper bien bueno los tres siguientes todos han venido así en su cajita han llegado muy bien embalados la verdad este es una base nada más que añadir una base para el esmalte una de las cosas que hago para organizarme esta pegatina que viene en las bolsitas que en los esmaltes lo que pone es el código del color se la pego aquí por detrás así me organizo yo porque esas pegatinitas que les suelen poner con los códigos se suelen caer y bueno este es el top coat hay disculpadme pero todavía estoy con la resaca del catarro y tengo la voz fatal y la nariz también y bueno lo he dicho un top coat que funciona bastante bien con estos dos hice la muestra de los dos tonos que venían de color y veis lo que os decía la pegatina que traen aquí en las bolsitas yo se la pego aquí detrás con el código de color y bueno aquí arriba le pongo una pegatina con mi propio código y bueno este es el colorcito un nude bastante mono este es el tono en este lado con acabado brillo y este lado mate aunque claro es un tono tan clarito que no se distingue mucho el colorcito bueno este es el otro color que compré en este enlace un rojo bastante veraniego rojo rojo aquí si se aprecia más la diferencia entre el lado mate y el lado brillo y bueno es para las que nos gusta el rojo es un rojo bastante bastante intenso para mi es el tono que me gusta para el verano siguiente paquetito pues el primero que sale es este rosa también de la gama de los nude a mi los rosas normales no me gustan pero este tono rosa palo me gusta mucho creo que es el único tipo de rosa que realmente me gusta y bueno el color me parece precioso tanto en acabado mate como en acabado brillo el siguiente es un gris aquí lo podéis ver que ya sabéis que me gustan mucho y bueno este es uno de mis fijos en invierno es un gris bastante bastante oscuro sin llegar a ser negro y bueno de mis tonos favoritos para invierno ya lo sabéis los grises y yo yo y los grises el siguiente ya si es de mis colores de verano este morado que en el acabado mate me encanta más que en el acabado brillo pero es mi gusto personal este es el tono y bueno la verdad es que estos esmaltes de élite me encantan me gusta muchísimo la cobertura que tienen la duración todo y bueno ya por último este este lo compré en otro enlace pero de la misma del mismo vendedor de la misma tienda que como veis es muy festivo el lado con top coat brillo es bestial esto deslumbra y el lado con top coat mate personalmente también me gusta y bueno en crudo se ve tal que así es bestial el brillo que tiene este esmalte que luego es una de esas cosas que te pones solo una vez al año porque para diario queda muy o al menos para mi gusto demasiado festivo pero cuando lo vi no me pude resistir a la tentación ya solo nos queda un paquetito de otro enlace de otro vendedor y aquí me volví loca comprando rojos esto va a ser menos dos todos rojos este es uno precioso aframbuesado y la verdad es que me encanta los voy cogiendo así como van saliendo porque no los tengo ordenados de ninguna manera un granate que a mi los granates me vuelven un poquito loca en este en concreto el acabado mate no me gusta pero el acabado brillante me encanta y es este siguiente tono de rojo este tono es de los que más me gustan para diario porque sí porque soy muy clásica con esto de los rojos y me encantan las uñas rojas bueno todos estos que os estoy enseñando son de 10 mililitros y bueno después de mucho comprar y de mucho mirar sobre todo de mucho mirar he llegado a la conclusión de que los voy a comprar todos de 10 mililitros a partir de ahora porque sale más a cuenta que comprarlos de 7 o de 5 este es el siguiente pueden parecer iguales pero no lo son os lo aseguro este es un rojo clásico otro rojo un poquito aframbuesado diría yo otro granate en este me pasé con el lado mate me pasé con el lado mate olvidé ponerle el top brillo no estoy segura es este tono es otro rosa palo en en la misma línea del que os enseñé del otro paquete es este ese también este color me encanta bueno este es un gris porque ya sabéis no podía hacer la compra sin incluir un gris que me encantan y es que prácticamente todos los grises me parecen bonitos no lo puedo evitar y el último es este pedazo de azul súper súper intenso con el top coat mate parece casi negro pero con el top coat con brillo es un azul espectacular bárbaro me encanta este azul una maravilla tengo muchísimas ganas de probarlo y bueno estos han sido todos los esmaltes son muchos ya lo sé por eso un vídeo aparte ¿sí? me encanta ¿sí? me encanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.